Estamos de vuelta aquí en Mamá en Construcción, estamos platicando acerca de las mamás que trabajan. Tenemos una gran invitada aquí en la casa, especialista precisamente para hablar de este tema, socióloga y escritora. Quiero compartirles sus datos por si quisieran ponerse en contacto con ella. Bueno, su Twitter es arroba mariarosas59, en Facebook la podemos encontrar su página como la difícil tarea de ser papás. Imagínense, si no, ella nos va a dar estas soluciones. Y bueno, también su correo es eduquemosac.hotmail.com. Y bueno, este tema de las mamás que trabajan y estábamos platicando también que los niños ahora vienen con un chip diferente del que nosotros traíamos cuando éramos chiquitos. Y que estas cuestiones de es que mi hijo me necesita y es que, a ver, los niños en realidad no necesitan nada. Somos nosotros quienes les empezamos a transmitir todos esos sentimientos, esas supuestas necesidades. Y pues realmente lo estaremos haciendo bien. Estamos inculcándoles a estos niños estas correctas necesidades. Y qué tanto estamos disfrutándolo nosotros al momento de irnos a trabajar. En fin, son muchos temas los que estamos aquí platicando. Y también la cuestión de los adolescentes, María. Porque imagínate, las mamás de pronto, es muy común que se divorcien a lo mejor, bueno, ahorita lo estamos viviendo, a los 10, 12 años de matrimonio ya están los hijos iniciando en esta etapa de adolescencia. La mamá se tardó un buen rato para tomar la decisión o los papás en conjunto. Ya lo hizo, decide retomar su vida, ponerse a trabajar y se topa con unos reclamos por parte de los adolescentes que ahí también cómo le hacen. Pues mira, ahí sí, además se juntan hormonas de mamá, cuarentona, 43, 45, que son premenopáusicos y hormonas adolescentes. No, pues, entonces es un caldo de cultivo eso. Pues mira, yo ahí lo que creo es que no hay que caer en el juego de los adolescentes. O sea, sí pueden estar muy resentidos, por supuesto que seguro están muy resentidos, pueden estar muy enojados, pero yo creo que aquí nosotras somos la autoridad, no en el mal sentido de la palabra ni en el sentido de autoritarismo, sino que somos finalmente las que vamos manejando el barco. Y los chavos se cuadran y tengo que trabajar y hazle como puedas, mi rey. Y quiero que estés bien en la escuela, no quiero problemas con la escuela. O sea, el hecho de irnos a trabajar no significa que nos vayamos de la vida de ellos, aunque ellos así lo quieran ver. A los adolescentes, igual que a las mujeres de estas edades que empiezan a divorciarse, nos da por tirarnos al drama y entonces chantajeamos a gusto. Y yo creo que no hay que caer en el juego de los adolescentes. Los adolescentes requieren muchísima atención, ese es todo un tema que ahorita estoy trabajando muchísimo la adolescencia. De veras hay que estar muy cerca de ellos, hay que tener mucha comunicación con ellos y cualquier decisión que tomemos no hay que preguntarles, pero sí hay que comunicárselas. Por supuesto que yo no le voy a preguntar a mis hijos, oigan, ¿qué opinan si trabajo? O sea, no, tengo que trabajar, hay una necesidad que hay que resolver, que es la manutención de esta familia, ¿cómo le vamos a hacer entre todos? Y lejos de reclamar, necesito que me apoyen. Yo creo que la comunicación con los adolescentes, si nos quitamos de la cabeza esta idea de que son un horror, los adolescentes son maravillosos, de verdad, son maravillosos. Yo reclamo que les digan aborrecentes, la aborrecencia, no, no. De verdad son unos personajes maravillosos y sabemos cómo entrarles a los adolescentes. Y pueden ser muy solidarios con la mamá, de verdad, y pueden ser muy solidarios con el papá, con la mamá, contribuir en la casa, sentirse un poco responsables, no de la mamá, pero sí del papel que juegan dentro de la familia. Porque ahí tenemos, muchas mamás caen en el error de que el hijo hombre asuma el rol de papá o de imagen masculina de la casa. No, pobre, pues él no es su papel, ni tiene la edad, ni la condición, ni nada. Él sigue siendo hijo y sigue siendo adolescente. Pero nosotros somos las adultas, entonces yo creo que ahí sí no hay que caer en este juego de chantajes y de que le estén dando a la herida de que trabajo, entonces te hacen sentir más culpable. Entonces, si te vas a enfrentar a una adolescencia terrible para los chavos, para ti, lidiar con culpas y con adolescentes que están expuestos cada vez más a drogas, alcohol, embarazos precoces, sí es un riesgo el que corremos y yo creo que es muy importante que sepamos cómo manejar esta situación de divorcio, mamá que trabaja e hijos adolescentes. Es un caldo de cultivo que hay que saber manejar. Yo creo que tienes que demostrar demasiada seguridad y tú estar totalmente segura con la decisión que acabas de tomar para que no te doble. Y si no lo estás sintiendo, ahí sí yo creo que lo recomendable sería una terapia, ¿no? O sea, porque sí, es una situación un poquito complicada, puede ser. Bueno, yo podría resumir un poquito todo esto que estuvimos platicando con María. Sería, bueno, no creas el cuento de que puedes ser la mujer maravilla. Si trabajas y eres mamá, seguramente tendrás que sacrificar cosas de la vida laboral y cosas de la crianza para llegar a un equilibrio sano entre estos dos puntos. No te sientas culpable por trabajar, muy importante. Hoy en día trabajar no solo es algo que quisiéramos hacer, sino también ya se ha vuelto algo necesario. Acepta que trabajo es algo que debes cumplir y hazlo contenta y positiva para hacerlo más llevadero. Y bueno, dedica tiempo para ti misma. Si trabajas demasiado, seguramente te vas a sentir frustrada y agotada, lo que te hará estar de mal genio y poco disponible para tus hijos, así que trata de sacar tiempo de calidad para cuidarte. Y yo añadiría una más. Si tenemos pareja, involucrémosla. Claro. Porque muchas nos sentimos súper mujeres y súper mamás y creemos que somos las únicas que podemos llevar el barco. Claro. Y yo creo que no. La responsabilidad es compartida. Y se vale, además, pedir ayuda cuando lo necesitas. Una bibliografía también que les va a servir, yo creo, si están pasando por esta situación, sería mamás que trabajan cuidado con la culpa, como se los había comentado aquí de nuestra invitada María Rosas. Fuera culpas, el secreto de las madres trabajadoras felices, de Kathy L. Greenberg y Barrett a Víctor. Y mamás que trabajan guía de supervivencia, de Susan Ries y Teresa Palagano. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue, se fue la vez que... Se fue. De volar, de volar el tiempo, pero bueno. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá y sea de utilidad todo lo que platicamos aquí. Por supuesto que sí, créeme que sí. Y bueno, ojalá que podamos contar además con tu presencia nuevamente aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias y gracias al auditorio. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Recuerden que ahí están nuestras redes sociales para que nos hagan favor de platicarnos qué están viviendo, qué necesitan, cuáles son todas sus inquietudes y nosotros con todo gusto ahí vamos a estar al pendiente. Gracias, mi nombre es Sonia Rocha y este fue un programa más de Mamá en Construcción. Nos vemos muy pronto.